Dos mujeres y tres niños murieron la madrugada de este viernes en un incendio dentro de su casa ubicada en el fraccionamiento Villas de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Unidades de protección civil y bomberos locales atendieron el reporte de un siniestro. Al llegar al lugar, encontraron la casa habitación quemada en su totalidad. Dentro del domicilio localizaron los cuerpos de dos mujeres, una de 43 y otra de 32 años, además de tres menores de edad, uno de 10, otro de 9 y un bebé de 4 meses, que de acuerdo con servicios médicos municipales, fallecieron por inhalación de humo. Bomberos de Tlajomulco apagaron el incendio que se propagó en las dos plantas del domicilio y, según los primeros indicios, el incendio comenzó en una mesa y un sillón de una de las habitaciones donde había una veladora.